Pabetita Me enseñaste esa cara, de mucha tinta que mi amor aprisionaste, de un Romeo yo ser tuyo te juré, desde el día que supe que me amaste, yo por ti sueño, sufriré y moriré. Loca pasión, jamás podré olvidar, otro corazón, quizás sí podré amar, tus ojos son lo que ilumina mi alma, sin tu amor no encuentro calma, me he besado en mi querer. No olvides mi corazón porque no puedo resistirme al calor de tu querer. Yo no puedo vivir sin tus caricias y tus besos dulces de mujer. Pabetita no olvides tus juramentos, no traiciones a mi herido corazón, sos el ángel que guías mi pensamiento, el camino de mi vida y de mi amor. Loca pasión, jamás podré olvidar, otro corazón, quizás sí podré amar, tus ojos son lo que ilumina mi alma, sin tu amor no encuentro calma. No olvides mi corazón, jamás podré olvidar, otro corazón, quizás sí podré olvidar, otro corazón, quizás sí podré olvidar. No olvides mi corazón, jamás podré olvidar, otro corazón, quizás sí podré olvidar.